la tierra. Le encargaron a su lugarteniente Finir que buscara un rey sajón. Pero desde entonces el reino ha caído en la ruina. Sin rey, los saqueadores están devastando la poca paz que quedaba. Te sugiero ir a Anglia Oriental y averiguar qué está haciendo mal su lugarteniente. Entonces me dirigiré al este. Hablaré con ese tal Finir. Un buen plan. Ten mucho cuidado ahí fuera. ¿Tú qué quieres hablar ahora? Venga, a ver, idiota. Sí, Albert. Sí. Va, hasta luego. Una chachar inútil. ¿Ves? Qué rápido se saltan las chacharas inútiles. Bueno, en fin. Veamos, hay que ir a Anglia Oriental. Por el camino tenemos que matar a este señor. Pues un asesinato y nos vamos. Lo veo todo bien. Vamos a asesinar. Saludos, Jesús. Maldito caballo. Con toda la resistencia que le he mejorado para correr. Venga, hombre. Hay que matar a ese objetivo. Hombre, por fin acelera el paso. 500 metros. Vamos, nos acercamos. A ver si también lo encontramos, que antes no lo hemos encontrado. Hombre, por fin acelera el paso. El espectro le dicen que está por aquí. Mucho cuidado aquí. No, no, no. No quiero hacer moncadena que se... Ese es el objetivo. Las cataplasmas de plasta... Las cataplasmas de plasta... Las cataplasmas de plasta... Muerte por flecha envenenada. Dile a los dioses que te ha enviado Eivor. Eso es. Dile a los dioses. Eivor te envió. ¿Qué te parece el juego hasta ahora? Pues mira, pregúntaselo a ese. Le he arrancado un ojo de una flecha... Está... El juego está como todos los ases... Está bastante malo. Y la historia es bastante buena. Sobre todo si te gusta el rollo vikingo. Así que perfecto. Vale, este era el bloqueo del nene de los cojones. Un poquitín de titanio. Por aquí hay otro capullo de estos. Vale. Pues hay que partir para Anglia Oriental. Mi misión está allí. Pues está claro que va a haber que viajar rápido hasta aquí. Coger el barco. E ir desbloqueando atalayas. Así que vamos para allá. Vamos, estamos a punto de terminar ya el 12 horas. Va a ser llegar hasta allá. Desbloquear la atalaya y... Para la camita, hermoso. Y yo ya lo dejo por ahí y ya llevaré... Ya hago las 12 horas en directo. Así que esto está a punto de acabar, hermoso. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Venga, 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 venga Lo cantáis. Vamos a desbloquear la tela ya. Bueno. Mirador de Britania. Antiguo monumento romano. ¡Sincronizando! Joder, anda que no hay que hacer cosas, ¿eh? Bueno. Cuidado que ahí está el gufa de los cojones. Nuestro objetivo está para allá. Vuelta al barco. Que me marcan una reliquia romana por aquí a pie. En esa islita, pero bueno. Vamos en barco que se tarda nada. De vuelta al barco. ¡Vuelta al barco! ¿Y esto? ¡Una emboscada! ¿Pero qué hacéis? ¿Petipandis? ¿Pero quiénes ha creído que son estos? ¿Y se mató? ¿Y esto? ¿Frikis? ¿Vaya emboscada? Pues nada, ¿todos muertos? En mi tropolación sin despeinarse A tomar por culo Vaya emboscada más, no sé, inefectiva Todos muertos Vaya panda idiotas En fin Lo efectivo siempre que resulta una bonita flecha en la cabeza No podemos usar la vela Mástil abajo Mástil arriba Subid el mástil Eso es Pela arriba Hay que remar en estas aguas Vaya, cálmelo aquí y volver a bajar el mástil por ahí Pues estamos llegando aquí a una ciudad bastante grande Llamada Northway Y había que desbloquear primero eso de ahí Para poder trasladarnos rápidos Hacer viajes rápidos ¿Por qué esto te ve tan azul? Porque tengo poderes mágicos Estoy bendecido por... Yo qué sé Porque he pintado toda la pared azul, hermoso Y tengo que cambiar un poco el enfoque De las focos Con Norwich Malos tiempos por lo que veo Subid el mástil Atracad el barco Vale, viaje rápido Le he bloqueado aquí el puerto También hay tesoros que saquear Enfréntate al lugarteniente danés Vamos a partirle la cara a tonto este Madre mía Vaya panda de borrachos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Finir No, a no ser que te envíe Halfland Seas quien seas Quisiera saber por qué no hay rey en el trono de Anglia Porque el hombre en cuestión No se ha casado todavía En cuanto lo haga Anglia oriental tendrá rey Aunque poco más ¿Qué hombre? ¿Sabes desconocido? Me has despertado en medio de un sueño precioso Surcaba Helheim en un barco de fuego Soñar con la muerte Suele presagiar que se acerca Pues un buen peso que me quitaría de encima A ver, ¿qué asuntos te traes con un rey de agua dulce? Unos daneses locales atacaron a mi clan Quiero saber por qué Y asegurarme de que no vuelva a pasar Ah, serán del clan de Arrued Mataron al último hombre que puse aquí A Telstán Y creo que harán lo mismo con el próximo monarca ¿Un danés incapaz de poner firmes a otros daneses? ¡Qué birria de lugarteniente! Si pudiera, hace tiempo que los habría echado de esta tierra El clan de Arrued es una plaga para daneses y sajones Eres el soldado más lamentable que he conocido en este país Patea el culo de tu rey y defiéndete Necesita algo más que una patada No tiene lo que hace falta para ganar esta lucha Ni valor, ni ejército, ni carisma Si quiere llegar a la siguiente estación Necesitará el respaldo de la familia de su prometida Y no lo tiene Detestan al pobre gusano ¿Quién es este rey gusano? Oswald de Elmenham Fue consejero del rey Edmund antes de las invasiones Y guste o no, es el último noble sajón con algo de influencia ¿Por qué no poner un rey danés? El Jarl Halfdan lo dejó claro Quiere un rey sajón casado con una danesa para representar mejor la unidad Pero Oswald no es de esos hombres a los que seguirías a la guerra sonriendo Es blando Y los colonos daneses desconfían de él ¿Dónde está? Lo evaluaré yo mismo y veré si hay algo que hacer Acaba de irse En estos momentos se dirige a Elmenham Con la intención de volver a suplicar paz Si sales por el norte y sigues el camino puede que lo alcances Madrecita La situación aquí está fría ¿Cómo se llama este juego? Assassin's Creed Valhalla Hermosón Son unas flechas excelentes Muy adecuadas para matar a un rey No toques el trono Al igual que las flechas ¿Cómo osas tocar las flechas sagradas? ¡Has profanado el trono de un mártir! ¡Alto extranjero! ¡Muéstrame las flechas! ¿Qué problema tienes loca? ¿Por qué te importa? Cuando el padre James bendijo al difunto rey Ed La bendición Eso ya que el... Bla 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 Si es cierto lo que dice Te pagaría bien ¡Alto extranjero! ¡Muéstrame las flechas! ¡Qué pesada! Solo son unas flechas normales y corrientes Y esta se querrá unir a la tripulación Si buscas a alguien a quien no le tiembre el pulso Estaré listo para servirte cuando llegue Bueno, hermosotes No sé si habrá algún herrero por aquí Creo que no Creo que por aquí no tienen herrero Pero bueno Los vamos a dejar aquí hermosotes